La verdad que tenemos muchísimas expectativas, hoy a la tarde va a ser el debate en el que los candidatos y candidatas a la Intendencia van a presentar las propuestas. Esta es una actividad muy importante para la Universidad y para la Universidad Tecnológica Nacional que es quien organiza con nosotros este evento. Y bueno, creemos que este es un rol más que tiene que cumplir la Universidad comunicando, mostrando, siendo el ámbito en el que todas las candidatas y candidatos puedan venir a exponer sus puntos de vista y sus ideas. Inicialmente las dos universidades definimos cinco ejes que son los que para nosotros, para las dos universidades, son los que más injerencia tienen los candidatos municipales, cosas que pueden resolver un intendente y después lo consensuamos con los equipos de cada uno de los espacios políticos. Los ejes no se consensuaron, quedaron esos, pero después fuimos consensuando la dinámica. A nosotros nos sorprendió gratamente que todos solicitaron más espacio para debatir y para preguntarse entre ellos, lo cual le pone cierto color y cierto calor al debate y eso está muy bien. Y bueno, después fuimos también trabajando muchas instancias con los equipos de los distintos candidatos y candidatas, pero todo la verdad que con mucha buena voluntad y con mucha comprensión del trabajo que implica para las dos universidades organizar un evento así que, a diferencia de Nación, que está normado por una ley que obliga a los candidatos a debatir en una universidad, en Bahía Blanca no es así, las universidades lo hacen porque creen que es parte de su responsabilidad hacia la comunidad, ser el ámbito natural donde se discuten las políticas de quienes aspiran a gestionar Bahía Blanca en los próximos cuatro años, si es que entendemos a Bahía Blanca como una ciudad universitaria, que nosotros la entendemos así. Cada candidato va a tener un minuto para presentarse, después dos minutos para exponer sobre cada uno de los cinco ejes planteados, y al final de cada eje habrá dos rondas de 30 segundos de derechos a réplicas, por si cada uno quiere decir algo o agregar o confrontar algo de lo que mencionó alguno de los otros candidatos o candidatas. Cuando terminan los cinco ejes y las dos rondas de réplicas en cada eje, hay un espacio de preguntas donde cada candidato le puede hacer dos preguntas a otros dos o al mismo, eso también es libre, y finalmente cierra con un minuto de cierre de cada uno. Lo que nosotros entendemos es que hay un eje que habla sobre bienestar de la comunidad y que allí el nombre es lo suficientemente amplio como para tratar esos temas. Tal vez podría haber sido un eje, en realidad surgió del intercambio entre las dos universidades estas alternativas, pero si ustedes miran los nombres son lo suficientemente amplios cada uno de los ejes como para que los candidatos y candidatas puedan orientarlo hacia las propuestas que ellos consideran son más relevantes en torno a lo que es vivir bien en Bahía Blanca, que un poco es a lo que apunta y sin duda es la aspiración de cada uno de los que pretende conducir la ciudad, que todos tengamos una Bahía Blanca mejor y en ese sentido cada uno orientará sus posiciones a aquellos ejes en los que se considere más fuerte.